¡Ay, hermoso! ¡El speaker lo ha hecho! ¡Vean! Pero para todos los estudiantes, ¿qué es lo que? No, 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 no. Bueno, tranquila, tranquila. ¡Ay, hermoso! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, hermoso! ¡Ay, hermoso! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ay, hermoso! ¡Ya, ja, ja! ¡Ya, ja, ja! Lo voy a dar ya el dinero. Yo estaba firmando horizontal. Déjenlo, que yo lo corto, yo lo recorto. ¿Por qué lo quitó? Se apagó.